Mami, ¿qué tú vas a hacer pensando en lo que voy a comprar con los $25,000 pesos en Bonoves? Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de $25,000 pesos en Bonoves para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos que te lo sacaste, participa, participa, participa. Obviamente que nuestro tema está vinculado a los resultados electorales en sentido general, lo que conlleva la estructuración de un proceso que llevamos décadas y décadas y décadas, un proceso de perfeccionamiento dentro de las limitaciones que lo humano permite y los recursos que se disponen. La República Dominicana, un referente de la región, y lo demostró la gran presencia de observadores electorales de todos los países, de todos los países de la región, incluyendo cuatro expresidentes que estuvieron aquí presentes, validando y acompañando al pueblo dominicano en su crecimiento político electoral, en el fortalecimiento institucional. Las referencias de felicitaciones en el orden internacional de presidentes en ejercicio, saludando y felicitando al presidente Luis Abinader y la democracia dominicana. Realmente yo creo que es un punto luminoso, aún con pequeñas manchitas o una mancha importante que deberíamos evaluar más adelante, que es la extensión. Fuera de eso, yo creo que hemos dado un ejemplo a todo el continente de que somos un pueblo, de que somos un país, de que tenemos un sistema democrático, un sistema partidario, institucional. Y yo quiero catalogar los cuatro ganadores, los cuatro grandes ganadores de estos resultados. En primer lugar, por supuesto, la democracia dominicana, la principal ganadora de este proceso. Parece un intangible, pero es algo tan concreto, el valor de la democracia. Y somos todos responsables de ella. La democracia es la primera ganadora de este proceso. Por supuesto, el presidente Luis Abinader, uno, el principal ganador dentro de este certamen de conteo de votos y electoral. La Junta Central Electoral, una gran ganadora de este proceso. Aplausos y felicitaciones para Román Jaques y todo el equipo que le acompaña. Todo el equipo que le acompaña y todos los voluntariados que se desplegaron a nivel nacional, incluyendo la policía electoral. Todos los presidentes de mesa, todos los secretarios, todo el que se movilizó. Tenemos una precisión milimétrica prácticamente de un engranaje, de una máquina de procesos como lo es el proceso complejo a nivel nacional e internacional en lo que tiene que ver con el voto en el exterior. Y otro de los grandes ganadores de este proceso, por supuesto, el presidente Leónel Fernández. Es un gran ganador porque el rebase que ha hecho en materia de votación es increíble, de hecho, inesperado para sus contrarios. Porque la verdad es que el presidente Leónel Fernández en los últimos tiempos ha venido, ha sido objeto de ataques arteros. Arteros, política y personalmente. Y, por supuesto, la batalla política deja sus latigazos en las espaldas y a veces tú te puedes reponer y a veces no te puedes reponer. El presidente Leónel Fernández, pues, se ha repuesto y es uno de los grandes ganadores de este proceso electoral con más de un millón de votos. Ahora también hay perdedores, obviamente, en toda batalla. Para mí, ¿cuáles son los tres grandes perdedores de este proceso? Por supuesto, el errático vaticinio de Danilo Medina. Errático. No podía venir de un hombre pensante, político, un zorro político como Danilo Medina. Un hierro terrible. Danilo Medina es uno de los grandes perdedores de este proceso. Inclusive, más que haber que perdió las elecciones. Danilo Medina es un gran perdedor de este proceso. Otro gran perdedor de este proceso, Miguel Vargas Maldonado. Es uno de los grandes derrotados de este proceso. Y, por supuesto, uno de los grandes derrotados de este proceso, Guillermo Moreno. Porque aún con todo el apoyo descomunal de un gobierno en pleno, de un presidente que se lo echó al hombro, de una maquinaria electoral como es la maquinaria electoral del PRM, del Distrito Nacional, con recursos a granel, desproporcionado. Y aún así, Guillermo Moreno no pudo conquistar el voto del electorado, incluyendo lo del PRM, suficiente para ganarle a un novato como Omar Fernández. Un novato en edad y un novato en participación política, en sentido general. Guillermo Moreno, que ha sido candidato a la presidencia en inúmeras ocasiones, pues ha sido uno de los grandes derrotados. Yo creo que aquí hay muchas áreas por donde evaluar, por donde analizar. Quiero felicitar al pueblo dominicano por su ejercicio cívico. Claro, decir también que mucha gente se abstuvo. Prácticamente la mitad, ¿no? Prácticamente la mitad del pueblo dominicano en ejercicio democrático no se movió. Eso es muy complejo, muy complicado, porque hubo un derroche de dinero, de publicidad, de movilización. Y aún así, casi la mitad de la población no fue a votar. Eso es mucho para esta democracia. Pone en evidencia de que el sistema democrático tenemos que revisarlo entre todos. Viene ahora un proceso de recomposición en el orden de las fuerzas políticas. Viene también, por supuesto, la parte difícil del ejercicio del poder, que es conciliar y ganar apoyo en lo que tiene que ver con las decisiones más difíciles que tendrá este país en este año, que va a ser la reforma fiscal y tributaria. Eso va a ser echar vinagre en las heridas entre los contribuyentes, sobre todo la clase media, que es la más golpeada por los impuestos. Porque los ricos saben cómo evadir, saben cómo negociar y entregan fondos en cuantía impresionante para ganar, para apoyo político electoral y después saben cómo resolver su problema. Los pobres tienen una tasa, una base impositiva que quizá no le afecta tanto en el sentido general, la clase media, la gran golpeada y los emprendedores. Así es que yo felicito al país, felicito a la Junta Central Electoral, felicito al presidente Luis Abinader y, por supuesto, también al gran ganador, uno de los grandes ganadores de este proceso, Leonel Fernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!